Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos esta histórica marca de automovilismo regresa al mundo de la competición, o sea el deporte motor para producir unidad de potencia Fórmula E bueno, esta renacida marca llamada Lola Cars que como sabemos cerró de manera definitiva en el año 2012 después del quiebre financiero que tuvo a raíz de su única competencia en Fórmula 1 o sea el gran premio de Australia en el año 1997, se asocia con la automotriz multinacional japonesa Yamaha para una nueva era de automovilismo sostenible suministrando sistema de profusión para la máxima categoría de los coches totalmente eléctricos pero si bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, hablar de la marca Lola Cars es hacerlo hablando acerca de uno de los pequeños constructores que más aportó al mundo automotriz en su historia y bueno, cierto que jamás fabricaron un coche de ciudad con matrícula y palpeles pero muchos grandes coches de competición fueron creaciones suyas o comenzaron siéndoles, bueno desde su fundación en el año 1958 hasta su quiebra en el año 1012, es decir hace ya más de 10 años entre su proyecto propio y sus labores de apoyo y consultoría para otras firmas automotrices Lola dio forma a más de 5.000 coches de competición de todas las clases desde los Sport Prototipo como el Lola T70 o el archiconocido Ford GT40 hasta los monoplazas como el T90 que Graham Hill llevó a la victoria en las 500 millas de Indianapolis en la versión de 1966 o el Lola Mastercard de Fórmula 1 que 30 años después en 1996 supondría su última aparición en la categoría reina del automovilismo internacional o sea la Fórmula 1 y bueno, ahora una renacida marca Lola Cars bajo la batuta de Till Bechtolsheimer vuelve, busca regresar a lo mejor que se debe hacer pero desde una nueva perspectiva liderar, pretende liderar un camino hacia la idea de competición sostenible apoyándose en tres elementos como el E-Fuels, el hidrógeno y la electrificación y bueno, en esta última línea, esta empresa acaba de anunciar su intención de sumarse al Campeonato Mundial de Fórmula E como proveedor de motores y sistema de profusión en colaboración con la automotriz multinacional japonesa especialista en motocicletas Yamaha y bueno, en verdad no pasó tan mucho tiempo desde que los últimos monoplazas de la marca Lola de Indycar desaparecieron al final de la temporada 2011 bueno, pero mucho cambió el mundo de las competencias y ahora hay nuevos y poderosos jugadores peleando por el pastel de la victoria y bueno, no obstante, continúan siendo múltiples fabricantes y equipos que demandan y van a demandar el toque del experto es aquel empujón de ayuda bien técnico o de cualquier otra índole que le falta para alcanzar la gloria y bueno, a todos ellos ofrecerse la nueva Lola cuyos responsables reconocen en su comunicado el potencial de la Fórmula E para desarrollar para el futuro plataformas motrices electrificadas que permitan definir el futuro tecnológico del deporte motor y bueno si bien Lola no reveló aún quiénes podrían ser sus primeros clientes en la Fórmula E sí dejó claro que estarán presentes en su parrilla de una u otra forma de cara a la temporada 11 que se va a disputar entre los años 2025 y 2026 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me fuera, chao